El gobernador de Santander llegó hasta el distrito con el objetivo de poder escuchar a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez y también llevarle la propuesta fundamental de revivir a Ferticol en la región. Queremos escuchar a las comunidades. Aquí lo que siempre se ha hablado es de la transición energética. Tenemos una propuesta importante que es esa nueva línea de producción, de producir abonos con la materia prima que tenemos, el agua, el gas, poder lograr que también Ecopetrol y desde luego, ¿por qué no? Revivir a Ferticol, que ha sido una de las grandes tareas y que estas son las deudas sociales que se tienen con Barranca Bermeja y con esta región, pues poder lograr que se pueda articular y se pueda plasmar en ese plan de desarrollo. Sin embargo, no deja atrás los temas fundamentales como la navegabilidad del río Magdalena y la transición energética. Es un espacio muy importante para que los habitantes de Barranca Bermeja, de los municipios que conforman el Magdalena Medio, puedan hacer esas peticiones, incluirlas en esa construcción del plan de desarrollo para que se generen oportunidades, todos los proyectos de infraestructura vial, de salud, de educación, lo que es la navegabilidad del río Magdalena, lo de la transición energética y sobre todo, de poder también tener escenarios importantes de desarrollo y crecimiento económico. Otra línea importante como la petroquímica, que hoy se pueda producir abonos para que también toda esta despensa agrícola, todas estas tierras productivas del Magdalena Medio, pues también se les pueda brindar todo ese apoyo. Con esta iniciativa de desarrollar el campo y apoyar la industria de los abonos, da un impulso a que el gobierno nacional pueda incluir en el proyecto de desarrollo de Planación. Gracias. Gracias.